Es que esto empieza, que ya lo tenemos listo, que está preparado el siguiente partido En este caso tenemos Team Liquid contra Mousesports, Mousesports contra Team Liquid Y entramos en Cobblestone, compañero Astrid, ¿cómo lo tienes? ¿Cómo lo ves? Porque este partido parece que está interesante como poco Team Liquid que viene de jugar muy bien y Mousesports otro que tal baila Pues bueno, tenemos a Astrid medio muteado parece por lo menos Lo tenemos ya aquí, está así muteado, ¿verdad? Sí, acabo de llegar, acabo de llegar Ahí, pues bueno, tenemos ya la ronda de pistolas, la primera, están entrando rápido Para la zona de al menos varios de los jugadores, siempre que se lo encuentran por la espalda Juego que mata al primero, mata al segundo y dice, oye compañero, yo no necesito a nadie más Para que me ayuden, cambia el arma y siempre que acaba de hacerse media ronda Han matado a dos de los jugadores, digo que está esperando para que vengan los jugadores de Skyfall Los que se vayan dropeando como las cajitas, sueltan las balas con la 5-7 y nada Se encuentra con que todavía quedan varios de los jugadores Nico, en la zona de drop, no lleva Desert Eagle en primera ronda, que raro Eso es lo primero que me extraña de cómo está yendo el game Y es eso, que falta... ¿Qué hace sin la Desert Eagle, Nico? Nico sin la Desert Eagle es como... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No puede ser, pero vamos, que está... está aquí hecho Y veamos qué ocurre, veamos qué ocurre ¡Oh! Nitro que necesita que una balita para pegársela, incrustársela en el cráneo Se la acaba de poner por sombrero Y le queda todavía a JDM que se lleva también la suya Nico que llega para hacer también un poco el apoyo Dos para cuatro, doble de jugadores para Team Liquid Pero está Nico todavía por el camino, ojo con él Elige desde Caseta, desde Chicken House, desde Gallinero Y Gico que va a empezar a presionar un poquito desde Roca Va a buscar algunos players, Nico que se la acaba pegando Nitro que llega para hacer un poco de balanceo A 55 de vida, al otro 87 Y se queda situación de 3 para 2 Veamos que acaba haciendo Nitro, Nitro que está desde Roca Desde ese momento junto con el resto de sus compañeros Mata al primero, quiere buscar al segundo Es que igual que parece que va a resolver Y a 2 de vida que está Next, le vienen por todos los sitios Lo tiene complicado, mata al primero, busca al segundo Y la situación que se le pone un poquitín más complicada Pues ojo porque mata a otro más de los players Intentaba matar a Nitro y al final no Es él el que resuelve y ronda para Team Liquid y en Extremis 1-0 en el marcador 1-0 para Team Liquid Llegaba un poco al final de la ronda No me quería abrir el GOTV Por eso no estaba metido con los cascos Todavía no me había entrado y pensé que estaba parado No, 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 estaba ya ahí a muerte Primera ronda, como digo ya, de Team Liquid Ahora les tocará comprar Forzarán algunas pistolas Mousesports Un par de... Bueno, una Tec9 Un par de Tec9 ahora mismo P250 Desert Eagle para Dennis Humo y un par de flashes para Speedy Vemos con la cámara cenital Como están yendo algunos de los jugadores Vamos a volver a sacarla Más que nada porque el caster nos ha... Bueno, el cámara nos la ha quitado Y estamos viendo cómo van Varios de los jugadores para esa zona de drop En este caso Nico Y Giko que les está esperando con la EV7 Acaban de caer Empiezan a escupir balas Y es Nico con la Tec9 Que le pega el tortón a Giko Y le dice que aparta de aquí Que es verdad que hay una letra de diferencia Entre tú y yo Pero la diferencia es grande también en juego Al menos en esta ronda Se la ha pegado bastante bonita Menudo Torta Que le ha dado Para poder darle la vuelta Y así que 5 para 4 Next que es de los únicos Junto con Nico Que va a llevar ese Kevlar Casco Y el resto que van a ir Con una ronda muchísimo menos fordada Se nota que han matado Algunos de los jugadores en el anterior Y de ahí que tenían un poquitín Un extra de dinero Y se lo han acabado gastando En esa Tec9 Junto con el Kevlar Casco Van a ir un poquitín más ajustados Ahora llega la tercera ronda Puesto que no habían plantado Y van a tener que hacer Perdón, cuarta ronda Puesto que no han plantado Ya están en ronda número 2 En la siguiente no van a poder comprar Pero sí que para la cuarta En el caso, eso sí De que planten ahora La cosa cambiaría bastante Cambiaría bastante el cuento Dennis Coradigle Entra Next Acaba de ver Que les empiezan a disparar Desde Roca Va a empezar a soltar balas Con la Tec9 Lo deja tocado GDM Pero no consigue matarlo Situación de 4 para 4 Nico que va entrando ya por rampa Sin ver que se esconde En save En posición de punto Y Nico que va soltando las balas por ahí Pues no es Nitro Que gana el intercambio Sin ver que está Buscando a los jugadores Porque él también quiere unirse a la fiesta Nitro se lo está llevando prácticamente todo Se ha llevado dos kills ya El compañero Speedy que cambia La Tec9 Empieza a soltar balas Busca al primero No Y Nitro y GDM que se quedan tocados Pero la ronda pasa a ser para Team Liquid Solo pierden un arma Y ponen el 2-0 en el marcador Ronda bastante clara para Team Liquid Solamente perdían el arma de Gico Esto de los jugadores La mantenían Y ahora Mouse Sports Que sigue sin dinero Por haber comprado en esa anterior No tiene necesidad de Team Liquid De tirar esas SMG Las mantendrán en esta ronda Intentarán sacarles el máximo de dinero Ya en la siguiente Cuando compremos Sports Ya veremos Pues sí Ahí lo tienen 2-0 Por lo menos en este momento Parece que va Bastante bien Para Team Liquid Y van a tener que hacer otra E Con Nico en este caso Va a llevar la Desert Eagle De dinero Veamos a ver que tal se han quedado Puesto que Nico Ya se está pasando quizá un poco ¿No? 2.150 No, todavía Para la siguiente va a poder comprar tranquilamente Si además consiguen plantar Pues perfecto Pero por el momento Veamos que tal Les acaba saliendo la ronda Situación en la cual Team Liquid tiene los jugadores Bastante esparcidos Tiene uno por la zona de rampa Nitro que está mirando Y no le entre nadie Por vacas Está mirando ahí al Pixel Por si apareciera Alguno de los jugadores Por el momento Todavía no es así Está ni cerca No han salido Y empezará a disparar En cualquier momento Empiezan a aparecerle los press Empiezan a soltar las balas Tiene que matar al primero Lo consigue El segundo no El segundo ha sido para siempre El tercero también Nico Que ha caído Chris J Que se la pega A Simbel Con la Glock Llega Jiko Para hacer un poco el apoyo Y el que queda es Dennis Lo que ha conseguido plantar Que era lo que probablemente Estaban buscando JDM que mata Al último de los jugadores Y la ronda Que pasa a ser Para los chicos de Team Liquid Eso sí Pierden dos armas Puede Desactivar tranquilamente Pero Monsisports Que va a poder comprar Con todas las de la ley Han conseguido plantar Y además Era la ronda La que tenían que ir a A por ello Un extra de dinero Que no les viene nada mal De esta forma Se han perdido dos armas Recuperan las dos M4 Así que es un tipo de problema Tiraba a Giko Esa MP7 Para comprar una M4 Y no No quedarse en inferioridad Contra las AKs Que van a comprar ahora mismo Los jugadores de Monsisports JDM Que como siempre Llevará esa AWP Monsisports Que hará lo propio Pero la AWP En este caso La lleva Chris J Pues sí La va a llevar Chris J El AWP para Chris J Para JDM La que va a llevar Team Liquid Y bueno Lo que decíamos Que pueden comprar Con todas las de la ley Ambos equipos Speedy Que todavía no ha matado a nadie Por parte de Lee Que tres cuartos de lo mismo Lo que solo se ha muerto una vez Así que entre lo que cabe No le ha ido mal Prácticamente digamos Que no le han dejado Hacer absolutamente nada Y bueno Dennis que se ha comido La piña bonita La verdad es que Bastante maja Se la ha comido con rigor Rica, rica Y con fundamento Y le viene la segunda Ojo con J Que como la tire más o menos bien Le puede hacer un 8 Pero no la tira al fondo Y lo tenía cercano Saca la AWP Empieza a piquear un poquito Está buscando a Dennis En ese sentido Le empieza a tirar el fuego Y va a tirar la flash por encima Pues elige Que le pega el tiro Lo acaba limpiando Y la ronda Que se desbalancea un poquito A favor de quien De Team Liquid Ha caído El primero de los jugadores De Demos esports Va a llegar con el AWP Ahora mismo JDM está mirando que nadie Le haga el busteo Para que no le pegue desde arriba Y ya se la saben Todos estos chicos Nico Junto con su compañero En este caso con Nex Van a empezar a entrar Por esa zona ¿Por cuál? Por la de drop Está en el Skyfall Va a tirar la flash Se va tirando rápido Nex A por él Y no se va a encontrar a nadie Por esa zona Elige está bastante más atrás O un poquito más para atrás Si gana JDM completamente Chris J que gana un poquitín La posición Y dice si quieres ahora asoma Compañero JDM ya sabemos que es bueno Chris J 3 cuartos de lo mismo Duelo de AWP Es el que vamos a tener ahora mismo En la zona larga De B Y desde escaleras Que está ahí Apostado Speed que mata Nitro Elige se va a encontrar Con dos jugadores Uno al lado Bueno uno en frente del otro Tira el fuego Para apartarlo de Roca Y así se evitan Uno de los puestos Donde vaya a estar Nuevo jugadores Empieza a soltar balas Nico que gana el intercambio Chris J que suelta la bala Bueno perdón Chris J que suelta la flash La bala la había soltado JDM Nico que consigue la doble Va a salir Chris J lo más rápido Que buenamente pueda Se aparta El AWP de Team Liquid Y se la pega directamente De la cabeza El AWP de Team Liquid Que saca ya la ronda Bueno saca la ronda Saca la kill Y se posiciona como Bueno El 3 a 0 y 4 a 0 Speed que vuelve para atrás Ha recuperado la AWP Y a correr 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 Y a plantar Y a plantar un pinito Team Liquid Que sigue mandando Esta primera ronda De armas Van a Van a poder comprar Los jugadores De Mossesport Que solamente van a tener Esa AWP Que de momento Mantiene Speedy 3.000 y algo 3.000 algunos jugadores AWP que cae ahora A manos de Chris J Soltarán algunas pistolas Vemos ahí ya Tec9 de Nex También de Dennis Forzarán con pistolas Chaleco Casco Alguna Desert Eagle Alguna Tec9 Como decía Intentarán plantear El ataque así Forzaban bastante Y Team Liquid Que de momento Se muestra intratable Sin perder tampoco Demasiadas armas Veremos Mossesport Si consigue Sacar alguna ronda O hacer por lo menos Alguna arma Si Quitar alguna cosilla De estas Chris J Que ya vuelve a ir Con el AWP Se ha comprado un Kevlar El resto van con Kevlar Casco y pistolas Y van a ir con la Desert Eagle Nico con la Desert Eagle Que da Bueno es más peligroso Que una caja de bombas Va llegando Siempre el que está Busteadito Se van a encontrar No es Nitro el que gana El intercambio Siempre el que sigue La misma posición No lo han descubierto todavía Así que están Mirando por esa zona Siempre el que está En la posición perfecta Consigue matar al primero Chris J Que se la devuelve Con el AWP Salta a muerte Y consigue la kill Del AWP Pero no del resto Recuperan armas Quedan 3 jugadores Ahora mismo Por parte de Team Liquid Se las intercambian Y dicen Toma Dennis para ti El AWP Pásame el AK Que lo voy a llevar Muchísimo mejor Va piqueando poco Por si hay alguien en punto Realmente lo tiene ahí en camión Pero poco a poco Tienen que ir haciendo el piqueo Tienen que ir buscando JDM que está esperando Ahí al Pixel Bueno el Pixel Está esperando a que salga de maderas Y en cuanto aparezca Se la va a pegar Pues no Es next más rápido Más certero Y se la acaba dando en la cabeza JDM 2 para 2 Cambia El El paradigma totalmente Kiko que mata al primero Kiko que va a buscar al siguiente En cuanto buenamente pueda Le va a asomar por la derecha Next que todavía no se ha desvelado El tema está que tiene uno por rampa El otro lo tiene Directamente cerca de punto Y Next que se va a encontrar Ahora ya con el rival Por rampa le va a empezar a asomar Va a tener que empezar a buscarlo Kiko que está Por un lateral y por el otro Va a tener al rival Kiko que puede aparecer en cualquier momento Por la espalda No tiene en barriles El dije que sale por delante Le pega el tiro Y es con situación de una contra una Y le acaba ganando Kiko ronda para Team Liquid Y pone 5-0 en el marcador Al final Consigue cerrar Y recupera encima El AWP Madre mía Que bien que está jugando este chico Ahora sí que hacía Algo más de daño Mouse Sports Hacía perder Esas 4 armas A Team Liquid Recuperaba el AWP Que es la más cara Van a tener de todas formas Dinero completamente Para comprar completamente Perdón Sin ningún tipo de De complicación Volverá a comprar Mouse Sports Ahora sí Con más seriedad Con esa AWP De Chris Jay 3 en AK-47 Y Speedy Que se tiene que conformar Con esa Desert Eagle Si no va a tener dinero Para el resto Y lo tiene Y lo tiene listo Vamos a constar Ha sido estándar Por parte de Mouth Es verdad que está Taqueando varios jugadores Por esa zona de casa Pero bueno Nada que sea Digno de mención Ni muchísimo menos Y luego aparte Por parte de Mouth Nada 3 jugadores Defendiendo B Bueno uno drop 2 B Y luego 2 jugadores Desde el punto de A Uno metido en Danger El otro que está jugando prácticamente Metido en camión En caseta O en el cuartito Y siempre el que sale Un poco agresivo Speedy que le está esperando Justo detrás de Puerta de Foso Pero no va a aparecer por ahí Giko totalmente flasheado Y bueno Giko perdón Nico Que es que claro Entre uno y el otro Vaya show Vaya dos Knicks Que están Ahí, ahí Pues van cayendo Next el primero Va a buscar algún player El que pueda ver Que el que pueda asomar JDM que suelta la flash Por encima Consigue flashear a JDM Está intentando ganar la posición Acaba de asomar un poquito el hombro Va a tirar la flash por arriba Y lo deja totalmente ciego Tiene que apartarse Dennis que le ganaba la posición totalmente La acaba de ver Si más no Lo vemos nosotros Con los rayos X Él no sé si ha llegado A verlo Ni muchísimo menos Y crazy Y ahí que estaba arriba Le pega el tiro Y la ronda se le pone un poquito mejor A Moses Porque creo que se empieza a quemar Se queda 81 Suelta balas Lo acaba matando Lo que pasa es que está totalmente ciego Y va vamos Hasta arriba De lo que fuera Para verlo todo blanco Y Nitro que es el que se va metiendo ya Para Jardín En situación de 2 para 2 Ahora mismo Porque llega Siebel Para arreglar un poco el desaguisado Deja un poquitín Más tocado A uno de los dos jugadores En este caso juraría Que era Chris y el que estaba Por esa zona Y madre mía El tortón que le acaba de pegar No puede con el último Nitro Que se queda como último hombre Team Liquid Por parte de Moses Sports Es Speedy Y Speedy que está llegando Con la de Ser Tigel Va llegando por el lateral Va a empezar a salir Y lo acaba cazando por la espalda Ronda para Moses Sports Y pone el 5-1 en el marcador 5-1 en el marcador Primera ronda que nota Moses Sports Eso sí se han quedado Solamente un jugador vivo Bastante, bastante ajustado Podría caer Como en la ronda anterior De cualquiera de los dos lados Finalmente cayó Para el conjunto alemán 5-1 Como decía Pero van a poder Con Barting Liquid Gracias al banco Que tenían hecho Eso sí Igual van a tener que Forzar un poco Algunos jugadores Vamos a Nitro Con esa Mag-7 Dos jugadores con 5-7 Dos M4 Para Simple Y para Hiko Por parte de Moses Sports Tres M4 Tres AK-47 Perdón Una WB para Nico Y Chris Jake Que no abandona esa WB No para nada La abraza Como si fuera Un clavo arrediendo Se agarra ahí a la WB Y la verdad es que Lo está haciendo Bueno Cuando ha abierto Realmente el primer kill Sobre JDM Le ha dado muchísimo ¿No? Esa WB Qitarlo de esa zona Te da una opción Para poder entrar a A Perdona B De una forma un poquitín más sólida Parece una tontería Pero el hecho de poder entrar Por larga De una forma más tranquila Incluso Y luego aparte Por Skyfall Por Drop Te da muchísima más seguridad A la hora de empezar El ataque Como no más seguridad Sino que Sabes que las posiciones No van a estar cubiertas De la misma forma Ni contrando a saco Como si no hubiera Mañana Entraba bastante tarde No se encontraba nadie Pero podría haber hecho Mucho daño Eso sí Como se encuentre A Nitro Esa escopeta Puede ser Qué buena Simple Pues van entrando Los jugadores Por madera Están ya varios de ellos Van a empezar a tirar las piñas Soltar las balas Simple Simple que no la ha dado Absolutamente a nadie No la da ni al Tato Porque estaban a 100 Y se ha quedado a 100 Empiezan a tirar ya los fuegos Y demás Hiko que estaba justo detrás del camión Estaba mirando Que no le encontrará a nadie Y Nico que va a llegar por detrás Pues mira Caza al primero El primero que cae Le ha llegado por detrás De hecho Ese Es bueno Entrándole por la espalda Y se le ha acabado liando La Flash para Nitro Se la acaba comiendo Pero el que se ha comido la bala Bueno madre mía El cartucho completito Se lo ha comido Nex Nico Que acaba con dos de los jugadores Situación de tres para dos La 5-7 Que va a intentar hacer un poquitín de daño La acaba de ver Chris Day Por el otro lateral Muere Nico En el intercambio Se la pega JDM Y al final queda en dos para dos Y ojo porque dentro de ellos Los dos jugadores de Timlico Son unos cracks Pero por parte de Emosisports Tres cuartos de lo mismo Chris Day que ya lo tienen más o menos Pipeado Ya saben por donde Va a poder estar Y mira Pues ahí se la acaba pegando Se pone detrás de la columna Para recibir menos daño Y la acaba dando atravesando Venga para ti Nitro Te lo has llevado con todo el cariño Con todo el amor Y Chris Day que resuelve Ronda Para los chicos de Emosisports Se van a ponerle 5-2 en el marcador 5-2 en el marcador Vuelven a anotar otra ronda Vuelven a Vuelven a poner A bajar un poco la distancia Con Timlico Esto ya sí que no van a poder comprar Absolutamente nada Van a tener que hacer una eco Así que por el buen camino Monsisports Sacando ronda Ronda Forzando ecos Para anotar alguna más Y veremos como Como llevan esa setup de nuevo Un MP para Nico Que se sentía bastante cómodo Tampoco Tampoco tiene ahora mismo Demasiado dinero 3K47 para Speed Y Nex y Dennis Chris J con ese WP Que no la va a abandonar Y más viendo los resultados Que le está dando No, no, no Lo está haciendo bien Lo está haciendo Bastante, bastante bien Chris J que se la pega simple Y empieza abriendo mapa Haciendo de entry fragger Los que lo tengáis ahí Como entry fragger Pues bueno Y os habéis llevado un par Y con esto Tenéis ya un extra Nico que va asomando Madre mía el flick Que le acaba pegando a Nico Directamente en la cabeza Con la UMP Se la acaba de poner Por gorra Y va a tirar el humo Tiene debajo dos jugadores más Ahí están esperando Tanto Nitro como J bien Con lo suyo En cuanto salte Nico te vas a encontrar La fiesta Pues buen movimiento Os habéis fijado Como bajaba El La cabeza Para que no le puedan dar Porque la animación Baja la cabeza también Y el de esto cambia La hitbox cambia Ericka intenta disparar Se la acaba llevando Al final es Chris J que se la pega Y Nico que resuelve Y ronda fácil Para Mojisports Que luchaba contra un rival Sin armas Desarmado 5-3 Nos vamos para la siguiente Ahora si que pueden comprar Ahí hay Sin armas Si que podían Si que pudieron sacar la ronda Además no perdían ninguna Así que perfecto para ellos Perfecto para su economía Para su banco Y ahora Team Liquid Que va a forzar Como bien comentabas Va a comprar De momento 4M4 Simple Se va a tener que conformar Con esa fama Finalmente no se la va a pasar A JDM Chaleco Chaleco y casco Prácticamente Para Solamente chaleco y casco Para Gimple y para Hiko Los tres otros con chaleco Un poquito más cortos De granadas De lo necesario De lo que les gustaría Veremos Mojisports Si se aprovecha O si vuelve a poner A poner las rondas Liquid Ahora lo veremos Ahora nos lo van a Desvelar En este partido Que por el momento Domina Team Liquid Aunque Mojisports parece Que se ha empezado a poner las pilas Para empezar a frenar un poquito Para empezar a frenar un poco Esa Esa sangría Y que sé que está jugando Bastante bien Hay que admitir Que lo está haciendo En condiciones Está volviendo para atrás Y Niko Que ya está Desde su posición Desde Skyfall No lo quitan de ahí Ni con una espátula Lo van a poder quitar de ahí Siempre va por Skyfall Para drop Y bueno Si fuera Skyfall Directamente para A Entonces ya sí que lloramos Eso ya sería Sería precioso Sería precioso Pues tengo tres Ventaja para Team Liquid Como decíamos Tres jugadores Destinados Más cercanos Al punto de B Están mirando dos Que no caiga nadie Por Skyfall Y el resto están yendo Para bueno Dos jugadores en el punto de A Y para allá es donde parece Que se quiere dirigir la bomba No es raro Ver como alguien Intenta entrar por Por Skyfall Y luego por Por A Y intentar ahí ligarla Pues tocó con Jiko Madre mía Speedy Que se la acaba pegando Saltando Elige que prácticamente No le da absolutamente nada La han hecho la de La de Boy Y te acabo pisando Como un elefante Han saltado ya a muerte Se han acabado llevando Ni tengo que conseguir La primera skill Consigue la segunda Le acaba pegando Chris J Siempre que se vuelve ya para punto Se está resguardando Jugando un poco inteligente Para que no Le acabe dando Nico que entra Nico que acaba ganando El intercambio con la OMP En situación de dos para dos Va a poder plantar tranquilamente El jugador rival Y JDM Que llega por la espalda Ojo Con el El AVP en este caso Con las famas Que lleva Que pueda La puede liar bastante Porque llega ya por maderas Realmente están obsesionados Los dos jugadores Con esa zona Y Chris J Que puede recibir lo suyo En vez de recibir impactos No consigue matarlo Ahí se acaba de desvelar Muchísimo Y Nico que se la pega Automática De gratis Al jugador rival Y Chris J Que se la pega JDM Elige Y JDM La han podido hacer Lo suficiente Y pone la ronda Para Mojisports 5-4 5-4 Después de esas primeras Cinco rondas No han conseguido Anotar ninguna más Team Liquid Y se está viendo Forzado todo el rato Hace ecos Comprar una No del todo cómodo Volver a forzar Y está provocando Que el banco De Mojisports Vaya aumentando Sobre todo Con Nico Con esa UMP Que ha hecho bastantes bajas Y ha conseguido Tener un banco de 7000 Algo similar Tiene Chris J A los dos o tres jugadores Algo menos Pero van a poder comprar Esas 4K Esa WP Y por parte de Team Liquid Aparte de esas 2.250 La CZ De Nitro Y las dos Desert Eagle Tanto de Disc Como de Simple No vemos absolutamente más Ni siquiera Humus Flashes De más consumibles Pues veamos como sigue Simbel Que está en foso Con la Desert Eagle La que ha soltado una bala Más que la hora Está totalmente ciego Y le vienen Jugadores por un lado Y por el otro La piña le ha caído Le ha dejado 38 Suelta la bala No, Speedy Gana el intercambio Y 5 para 4 Ventaja para quién Pues nada Para Mojis Porque son los que tienen armas Y además un hombre más Y el resto Por parte de Team Liquid Que bueno Han perdido ya A uno de sus mejores hombres Como es Simple Que normalmente suele dar El do de pecho en estos partidos Y que hoy pues bueno No es Otra cosa Vemos ahí como está Con ese 9-8 Y Nitro Con ese 3-7 Es el que más se está tirando Del carro Es el que más se está tirando Para adelante Y por parte de Mojis Pues nada Chris J que está que se sale Nico 3 cuartos de lo mismo Que se ha marcado muchas de las bajas Y está haciendo un papel Muy potente En este En este primer Bueno en este Decider De este grupo C Y el que ya sabéis Que el que gane Se va a la fase de brackets El que pierda Se va para su casita Va a coger un avión Y se va a tener que volver Next que se la pega JDM Lo aparca Lo había Y dice que ya no debe De estar por esa zona Nico que acaba De ver a sus compañeros Más que nada Porque había entrado Por drop Y está haciendo todo el rato La misma Nico está haciendo la misma Prácticamente todas las rondas Se está colando por drop Está intentando hacer El sándwich Junto a Junto a sus compañeros Por la entrada principal No se encontraban a nadie Las rondas anteriores Había una en la que estaba Sin una kill En este caso no ha sido así Y ahora mismo Solo les queda Nitro con vida La ronda Bastante cómoda Nueva para ambos esports Que va a empatar El marcador Pues señor Parece que sí Que lo quieren empatar Poner el 5-5 Y Nitro Creo que no quiere Defendérselo No va a intentar Frustrar sus planes Simplemente con quitar un arma Ya sería una persona muy feliz No va a ser así Bueno pues sí mira Se la acaba pegando a Chris Y se la devuelve Dennis Y recupera en la UVP Pues si llega a ser más justito Que le quita la UVP Ahí al límite Habría sido Crítico Un muy buen tortazo Muy buena la que le ha pegado 5-5 como comentábamos Igualdad en el marcador Ahora mismo Mouse Sports Que ha puesto Ha puesto la igualdad Mira el banco Va subiendo cada vez más Van a tenerlo complicado Ahora Liquid Forzarle una Echo Mouse Eso sí Doble a WWP Para Simple Y para JDM A ver si consiguen Cambiar un poco La tendencia de este mapa Pues sí Van por Ahora mismo Tres de los jugadores Para B están haciendo La misma defensa La que estábamos viendo Todo el rato Y Estaban con Con eso Estaban con eso Así que Veamos que tal Como les va Les va en esta situación Ahora mismo Desde casa Tres de los jugadores Dos que están por fuera Tanto Speedy como Chris Jay Que van a mirar que no rushen Por foso Ni por larga No tienen intención Tanto Nitro como Simple Están bastante atrás Están diciendo No, no, tranquilo Que no pienso hacer Absolutamente nada Y Veamos ahí la Flash Que le acaba de caer A Dennis No del todo Más que nada Porque está Más recostado Simplemente está mirando Que no rushen Y le podría pegar A través de la caja Sería gracioso Aunque tiene también El muro por detrás Así que dudo Que llegara a hacerle Demasiado Demasiado daño No lo ve por milímetros Pero Parece que Mouse Esports Quiere jugar una ronda Bastante lenta Cuando falten todavía Unos poquitos segundos Va a ser cuando va a empezar Con lo suyo Estaba Nico Haciéndose el boost Para que no boostearan Por Por el otro lado Es decir Que no hicieran el boost Desde la OCT Desde drop para Skyfall Bueno, cae el fuego Se encuentra el primero Hiko Que se le acaba pegando a Nico Llega rápido Para hacer el refrag Next que se la devuelve Elige que está por esa zona Va a tirar la Flash rápido Y se acaba pegando completo Se llegan los dos Al final siendo elige El que Dentro de la ceguera Ha sido el que más ha visto Y situación de dos para cuatro Parece que Team Liquid No se quiere dejar amedrentar Ni muchísimo menos Y quiere ponerse por delante En el marcador Siempre el que está con el AWP Y ojo, porque siempre el que está con el AWP Pega el primer tiro No consigue hacer demasiado Krishay entrando Por rampa Van a encontrarse jugadores Por todos los lados Empieza a recibir Krishay se queda a 33 El compañero que está llegando Lo que pasa es que Nitro Está muy bien posicionado Y en cuanto va a intentar plantar Pues mira Primera bala para ti Y la siguiente para ti De simple Ronda Para Team Liquid Y no dejan que se avancen Los chicos de Mousesports 6 a 5 Ronda muy lenta Intentaban esperar El máximo tiempo posible Los jugadores de Mousesports Antes de entrar en ningún punto Team Liquid Que solamente perdía el arma de Hiko Le salió bastante bien Vuelven a notar Team Liquid Vuelven a notar Los antiterroristas El conjunto americano Poniendo Poniendo esa ronda Número 6 A su favor Poniéndose de nuevo Por delante Como comentaba Y les ha salido Bastante Bastante bien Esa defensa Pues si Le ha Le ha salido en condiciones El partido está siendo apretado Cobblestone un mapa que Apenas hemos visto Durante la Major Equipo La verdad es que ha sido bastante Ojo con JDM Que se la pega a Chris J Se la pega a la OVP Del equipo rival En este caso tenemos Dos OVPs En este caso tenemos La de Simple La de JDM Jugando con dos en defensa Y va a seguir piqueando Por larga Veamos si le acaban asomando Niko que está ahí esperando Pacientemente Y va a dejar ciego al rival Llega rápido Se la pega Dennis Alix Que sea que por ahí hay alguien Uy esa bala un poquito tarde Lo había visto En el Bueno por poquito Y lo vuelven a intentar flashear Situación de 4 para 4 Así que los jugadores Parece que están ya Preparados para volver a hacer La intentona Y se van volviendo Para la zona trasera Así que no me extrañaría Que intentaran atacar El punto de A Y podría ser algo Bueno Como mínimo Entretenido Que ataquen Que ataquen en A sería Yo creo que Ojo que vuelve Vuelve Niko a prepararse Para caer bordo Y volver a hacer Sus compañeros Se están acercando Hacia el punto de A Y podríamos volver a ver Ese split Hacia el punto de A Uno por puerta Y el resto por vacas O por medio Podría volver a salirles bien Va a tirar el fuego Para apartar a los jugadores Se vuelve para atrás No, no, no Se vuelve para atrás Y creo que va a querer Entrar con el grupo Les quedan 33 segundos Todavía Tira la flash Y no, no Se espera Se espera todavía Simbel que empieza a movilizarse Para el punto de A Va a soltar la primera Vale Se lleva Speedy Con el AWP Ojo porque Nitro está mirando Que no le entren por detrás Simbel que vuelve otra vez Para punto de A Va a empezar a movilizar otra vez Sus fuerzas Y Niko que sigue Haciendo de las suyas Nitro que se la pega a Dennis Recibe también lo suyo Kiko A manos de quien De Niko Se empieza a quemar un poquito Simbel se acaba de delatar Si estaba cerca Alguien que lo escuchara Nex que se la pega Situación de 2 para 2 Y ahora mismo Pueden plantar en A A placer Viene uno de los jugadores por detrás En este caso Niko se la pega No Ganan los antiterroristas Y ronda Para el equipo de Moses Ay perdón Para Team Liquid 7-5 Por no haber plantado Por no haber plantado Y por Por esperar tanto Están Están aprovechando Hasta el último segundo de la ronda Y ya van dos Y les pasa factura En esta es porque acabó el tiempo En la anterior Se vieron obligados Perdón A entrar muy rápido Y eso provocaba Los kills de Los kills de Team Liquid Y les estaban Sacando ventaja En esas cosas Que si bien Está bien Como comentaba En el mapa anterior Hacer que el rival Gaste sus humos En esas flashes Para tener mayores oportunidades Y te quedas sin tiempo Te puedes ver En una situación muy complicada Porque te fuerza a actuar No en el equipo Exacto Van entrando los jugadores Gigo que suelta Unas cuantas balas Con la fama No había dado prácticamente nada Están entrando con las Tecnena Pero además Con las Haga 47 Y la ronda Está siendo rápida Dennis que acaba cayendo Se acaba de marcar Pinchito Han caído dos Y madre mía Le pega también al tercero Ronda A la que acaba de invitar JDM Fijió que había cerrado Ronda para Team Liquid Y marcan ya la octava 8-5 8-5 Vuelve a notar Team Liquid Esta ronda bastante más fácil También es que era un rush B No conseguían pegar las torres Estaban muy atentos Los jugadores del equipo americano Del conjunto antiterrorista Conseguían frenar El ataque de Mouse Sports Y otra ronda Otra ronda para Team Liquid Que ya pase lo que pase Se asegura ganar esta parte Cosa La que no estamos del todo Acostumbrados al menos En los mapas que hemos visto Estos días en Zeble Volverán Esa misma setup JDM y Simple con AWP Sus compañeros con rifles Por parte de Mouse Sports Solamente pistolas Ojo la piña Que no cae mal Que se tiene que volver para atrás Porque está entrando Nico Rápidamente recupera El M4 a 4 Se ha vuelto antes de que JDM Pueda sacar El AWP a pasear Y se la pega al primero Nitro al segundo Situación de 4 para 3 Siempre que sigue con la P2 Ahora con la 5-7 Soltar las balas Buscando cabecitas Se queda a 17 Ojo porque la ha dejado más nada de eso Si tienen que recibir también Los suyos Se queda a 24 Al tirar el fuego Se van a encontrar con un jugador Por un lado y el otro Por el otro Denys que está completamente encerrado Y no tiene forma de salir de ahí Porque necesitaría un compañero Que le hiciera el busteo Y luego bueno pues nada Eso que el compañero Se quedaría también ahí De ahí no puede salir Por un lado o por el otro Pero para subir Necesitas a un compañero Nitro Que está desde punto Van entrando ya Con la Flash Se la acaba pegando Speed y saltando Menuda torta Que la ha pegado Con la Take 9 Siempre que se la devuelve a Denys Situación de 3 para 2 Y con Plantario Creo que estarán felices Dos para 2 Después de que caiga Simple Y veamos si pueden hacer El retake Ojo con el busteo Que puede hacer Bastante, bastante pupita Va a estar viendo el I Que se la pega a Speedy Y queda JDM Bueno No creo que vaya a salir de Speedy Speedy se ha vuelto Dice no No le salgo Por si acaso No va a ser que me la lleve Va entrando por cuarto Bueno por cuarto Ya ha pasado cuarto Se va metiendo para el camión Se va a encontrar con el primero Y se la pega Chris J Con la P250 Y ronda Que pasa a ser para Los chicos de Mousesports 8-6 Quieren ir a por el 8-7 No quieren ceder más Y ojo Que la economía de Team Liquid No es la mejor Como decías La economía de Team Liquid No es la mejor Apenas tenían 3-4K Salvo Hot JDM Que tiene algo más De hecho vamos a comprar Esa AWP Con la que se siente tan cómodo Por parte de Mousesports Si que van a tener dinero Sin ningún tipo de problema De hecho les vemos Como le van a sobrar 5K A Chris J AWP para él 4K47 Para sus compañeros Chaleco y casco Para todos Por parte de Team Liquid Aparte de la AWP Una FAMAS Una M4 Fives en Paralys Y Nitro Que va con esa Mag7 Bastante justos de granadas Puede pausarles factura En estas rondas Sigue muchas rondas Las que están metiendo Así luego Mouth Consigue defender bien Porque Team Liquid Está consiguiendo desde la OCT Muchas de las rondas En este caso 8 Pero Team Liquid Recuerdo De haberlos visto varias veces En Cobblestone Y a la hora de atacar Bueno Digamos que estaban ahí Eso sí También el roster Es distinto Así que podemos ver Estrategias Es que anteriormente No O simplemente Skill individual Que anteriormente No estaba ni por asoma Custa No tiene por donde Pillar a JDM La verdad es que JDM Es bastante En mi opinión Bastante mejor que Custa Y luego aparte Simple Que es una máquina Es un fiera Ya lo sabemos Que es un fuera de serie Y lo estaba demostrando siempre Pues va entrando Nitro que está con la Max 7 Va a encontrar al primero Se la acaba pegando Consigue la primera de las kills Le acaba de caer la Flash Chris Jake Que está con la WP En cualquier momento Le puede salir Le acaba aparecido Por el lateral Se la pega Al final con la Max 7 Ha matado a Simple Por el camino Y después se devuelve a Nitro 3 para 2 Ronda de armas Por parte de ambos equipos Y vemos como elige Va con el AK 47 Next que va buscando A alguien por puerta Por la puerta de madera No va a encontrar a nadie Tira el fuego Para que no se queden Ahí esperando Pues si más no Para encerrarlo Para que no salga Ronda Que parece poco a poco Se la va poniendo mejor A los chicos de Mossy Sports Puesto que están entrando ya en punto Pero Ojo porque están empezando a defender Con uñas y dientes Y son tres los jugadores que hay En cualquier momento Podrían entrar Y hacer Bueno y dar la sorpresita Empieza a plantar Empieza a plantar hacia atrás Ojo porque es Next El que está mirando Que no entra nadie por Por vacas Y bueno Pues mira Next que miraba No miraba lo suficiente Y Gigo que le pega Atravesando Ronda Para los chicos De Team Liquid Y van a poner el 9-6 9 rondas Not bad Desde la OCT 9 rondas Gana esta mitad Team Liquid Con esas tres de diferencia Un resultado muy positivo Para ellos Y Mossy Sports Que no consigue sacar tantas Como les gustaría Al menos como Lo que hemos visto Que se suele sacar En este mapa Veremos también Como defienden Ya hemos visto Que se pueden hacer Muchas rondas También del lado Antiterrorista Si se plantea Bien la defensa Y vemos como Por parte de Mossy Sports El Dogfrager Nico Como de costumbre Y por parte de Team Liquid Nitro Con 21 kills El segundo simple Con 13 8 kills de diferencia En 15 rondas Si Nitro hoy La verdad es que Se ha levantado Con el pie izquierdo Ay con el pie derecho Se ha levantado bien Si es zurdo Se ha levantado Con el pie izquierdo Pero está haciendo Un buen partido Además 21 frags Que son ya Más que suficientes Está haciendo bastante daño Y el resto del equipo Que más o menos Va balanceado De 13 a 8 Van por ahí Variando un poco Los números Por parte de Mouth Pasa un poco Lo mismo Pero con Dennis Un poquitín más Para abajo 15 frags Para Nico Chris J con 12 11 para Nex Y están ahí El tema está en que Claro Las 21 frags de Nitro Se nota ni una barbaridad Y cracks Volvemos en un momentito En cuanto venga ya Esta siguiente parte Que vuelve en un momentito Ahora volvemos Ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Venimos ya Con esta segunda mitad Del primer partido Enfrentando a Team Liquid Y a Mouse Sports Recordamos que estamos En el Decider De este grupo C Para lograr Ver quién es el segundo El segundo finalista Team Liquid Y Mouse Sports Se enfrentarán En este partido De momento 9-6 Favorable a Team Liquid Es el primer mapa Recordamos que estaba Top 3 Que habían hecho Una muy buena ronda De CT Una muy buena parte De CT Preparando ya Ya el ataque Se están dirigiendo Bastante rápido Hacia el punto De A Hacia la zona De larga Llegar Y empezar a presionar No hacer ningún ruido No mostrarse Tampoco Que avanzaba Nex Empezaban a caer Los humos A la zona de B Sultan los primeros disparos Nex Que se encontraban Unos jugadores Se quedaba muy tocado 5 de vida Muere a manos de Liss 4 compañeros Todavía suyos Con vida Suelta Alguna bala Más speed De Gallinero No impactaba Ninguno de los jugadores Otra DM Que si consigue impactar El A66 Avanzaba por dos Por uno de sus compañeros Y siempre el que se liaba Y le soltaba un disparo No le hacía mucho daño De todas formas Nico con el cuchillo Que casi Estaba en Gallinero Muere finalmente A manos de Liss Consigue una pistola A Nitro Acaba con Chris J Y Nico Responde con el kill De Nitro Perdón El jugador de Team Liquid 3 para 2 En este punto Realmente quedan Nico y Dennis Por parte de Mossy Sports Veremos si consiguen el retake O si defiende Team Liquid Hombre complicado Más que no lo tienen que matar A tres de los jugadores Están bien posicionados Justo a la derecha Lo tiene Empieza a recibir los impactos Kiko que acaba matando al primero Y van a ir A por el resto Y Nico que va a tener que liarla Consigue matar a All Uno de ellos Tiene que acabar con los dos Que le quedan Además El defuse kit Como que va a ser que no lo tiene Y la bomba cada vez Pita más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Llega Nico Para intentar liarla Suelta las balas Y se queda 19 de vida Se queda muy tocado Va a intentar matarlo La bomba que ya está Para acabar Y J-DM que cierra Ronda para ellos Y explota todo el mundo Ronda Para Team Liquid 10 a 6 Sacar un poquitín más de ventaja Un poco más de ventaja Gana esta ronda de pistolas Para forzar Forzar algunas pistolas Y un poco más a Maus y Sports Veremos si Veremos si pueden Si pueden sacar la ronda O si por el contrario Se les va a distanciar un poco Liquid en esta anti-Aiko Veremos Dos AK-47 Galil para Aiko Por parte de Nitro Una WMP MP7 Para J-DM Vamos a ir porque Como dije Algunas pistolas Dos Desert Eagles Una 5-7 Para Dennis Para nada Y un Zeus Para Speedy Cuidado Pues si Tenemos que va a ir con Perdón Speedy va a ir con la Zeus No al revés Zeus con una Speedy Sería Bueno Tendría que jugar Navi Ya para empezar Y luego ¿Cuál sería la Speedy? Así un poco como De gratis ¿No? J-DM consigue la baja Sobre Nico Ronda En la que se empieza ya Bastante bien Team Liquid Consigue la primera baja El El jugador de De Bueno El jugador del equipo americano Y van para allá J-DM que va a empezar a ver el hombre Empieza a soltar las balas Se queda muy tocadito Ahora mismo El jugador Dennis Tira el humo Y en el momento en el que quiera salir Pues bueno Se va a llevar lo suyo Más que nada porque Lo tienen ya localizado Totalmente flasheados Nitro que va llegando Por la zona de conector Realmente El punto de A Está completamente libre Ya está moviéndose los jugadores Para esa zona Y en cualquier momento Van a poder empezar a plantar Empezar a posicionarse Speedy con La USP Lo intentaba con el CES Pero bueno Es que está demasiado lejos Y se la pega ahí A Nitro La verdad es que Complicado Nitro que se la pega A Speedy Y Nitro que se está forrando Ya ha conseguido pagar Esa Esa UMP Pues nada Next se la pega Y Dennis a 5 Y Next a 9 Están Bueno Son Están tocados los dos La verdad es que están todos bastante mal La flash que ha caído Ahí en esa caja Va a intentar llegar J.D.M. Tiene que intentar soltar las balas Va a acabar con el primero Y va a intentar ir a buscar al segundo También lo saca Y ronda Para Team Liquid Consigue poner El 11-6 Y se va distanciando Poco a poco Rondas Con Que va a tener Echo Mouse Que está perdiendo De una forma Bastante clara Bastante clara También es que Bueno Es lo habitual No pierdes esa primera ronda Fuerzas un poco en la segunda Y lo habitual Es que tampoco te salga En esta tercera Una pistola Una P250 Concretamente Para Next Otra para Speedy Un humo para este Y absolutamente Nada más En la siguiente Si que podrán comprar Y podrán plantear Algo más difícil Para Team Liquid Que en esta ronda Llevar a esas 4 AK Y una MP7 Para JDM Perdón 3 AK Galil para Ico JDM con esa MP7 Intentando sacar El máximo dinero posible Cuidado al avance Por El rusheito por larga Se lleva ya al primero De los jugadores Que al segundo también Ojo con Speedy Y con Chris Que ya han matado Dos de los players La bomba que está Por B Han recuperado dos armas Y se quedan Tres jugadores contra 5 El retake Es viable Es viable A ver para donde Acaban yendo Ha entrado El señor Next Para saber que por ahí No están Que en el punto de lado No están Y poco a poco Se van a ir posicionando Para ir a atacar B O al menos Como mínimo Intentar quitar armas No tienen de Fuse Kid Pero bueno Podrían entrar rápido No, no, no Los que tienen AK Se están volviendo Tanto Speedy Como Chris Están volviendo con las AK Y el resto A ver si consiguen Alguna kill más El rusheito por larga Les ha salido Más que suficientemente bien Para poner Ahí Pues mira El que llega Para matar El primero Segundo Tercero Y madre mía Espera que se acaba de marcar Que ha matado a 3 de golpe No uno No dos Tres Los que ha conseguido matar Y se quedan en situación de tres Para dos Pero dos Bueno Los dos armas En los dos AK-47 Les van a dejar Con una economía mejor A Mosis Por 12-6 Y lo doblan en rondas 12-6 Sacan esta Esta última ronda Entre comillas Entre comillas de eco Para Mosis Sports Ahora sí Van a poder comprar Además guardaron Esas dos AK-47 De la ronda anterior Que van a tener Nico y Dennis Esperemos si compra Speedy De momento Chris Jay Con esa WP Next Con esa WP-4 Como decía Speedy Esas MAG-7 Va a hacer mucho daño Dependiendo de la posición En la que esté Por parte Tiene que Ojo Porque JDM No ha soltado Esa WP-7 Pues no, no la suelta Siguiendo con la WP-7 Recordad que la WP-7 Distancias cortas Va bastante bien Escupe balas De una forma rápida Así que a 59 Le había caído el fuego Así que tiene que empezar A correr Y volverse para atrás Esa es verdad Esas 3 AK-47 Luego la Galil Para Nitro Y la MAP-7 de JDM Que no la suelta Ni para atrás Dice que le gusta mucho Y que no quiere cambiarla Debería cambiarla Obviamente por una WP Pero con eso Tendría el resto Mouth Que está empezando a sufrir Team Liquid Que va por delante Y va a tirar el humo Kiko que va a intentar asomar Por donde entraba Nico Pues ahora entra Kiko Parece casi casi hecho A propósito Y los 5 jugadores Que están vivos Por parte de ambas Escuadras De ambas alineaciones Veamos si consiguen ir entrando Speed que está esperando Con la MAG-7 No es un mal arma Para esa Para esa zona La verdad es que Ni muchísimo menos Es un muy buen arma Para esa zona Ya se ha mostrado un tiro Consigue sacarlo suficiente Y además pues eso Que es un tiro Bonito y majo Van a empezar a movilizarse Está rusheando por detrás ¿Quién? Pues en ese sentido es Nico El que está haciendo el rusheito Acaba de matar al primero Speed que consigue matar al segundo Con la MAG-7 Se ha llevado al primero Nitro Que está esperando con la Galil Desde la zona de caída Y acaba de tirar la Flash Se ha girado rapidísimamente Se ha dado cuenta Que le venía Dice No, no compañero Esto no va a colar Y va a intentar Hacer un poquitín más de daño Nico Porfoso Se va a encontrar con el Ige Que es el que tiene por delante Sulta las balas No le acaba de dar Va a disparar rápido No consigue matar A ninguno de los dos Que se ha quedado tocado Nitro Que cae a manos de Chris J Y van a empezar a atacar En el punto de A Y empiezan a caer las movilizaciones Han tirado el humo por el camino Está bastante tocado ahora mismo El señor Hiko Se la pega a Dennis Se la devuelve el Ige Y el Ige Que consigue matar a otro más Y ojo que está Que se sale hasta que llega Next Y cierra la ronda Y pone El 12-7 Mouth Que no se da por vencido Y consigue la primera ronda De armas Mouth que anota Esta primera ronda De armas Conseguía Bueno Que anota la primera ronda De armas No era la primera ronda De armas De esta segunda mitad Pero consigue anotarla Y Chris J Con AWP Volverán a Volverán a comprar También JDM Ojo con el Ojo con el duelo Veniendo a la posición En la que estén Y veremos Como plantea Como plantea El ataque de Team Liquid Que no ha perdido No ha perdido Prácticamente Rondas Y lleva ya 5 de ventaja Pues es verdad Lleva unos 4 de ventaja Team Liquid Pero bueno Mouth que parece Que también está Interesado En este caso Nitro Ha sido el interesado En la cabeza Se ha interesado Por la cabeza De Nico Y nada Le ha enviado la bala Para ver si realmente La cabeza está bien Si estaba llena Si había cerebro y tal Y se ha espachurrado Ronda Que empieza ya Con buen ataque Team Liquid Consigue la primera baja Siempre es el único Que se ha quedado a 92 Y el resto Que están Pues nada 100% de vida Y veamos si lo consigue Y veamos si lo consigue JDM buscando el pixel Speedy Que es el que está Por esa zona Van a intentar ir a buscarlo De un momento a otro Va saliendo con el cuchillo Lo tiene en madera En cualquier momento va a aparecer Va a salir rápido El jugador rival Y se la pega Nitro Nitro que está que se sale Y ya se ha llevado el segundo Ojo porque Nitro Está muy enchufado Nitro de Hoverson Nitro acaba No ha sido simple Porque acaba con el siguiente Se la devuelve Next Va a tener que recuperar La bomba La C4 Y Chris J Que creo yo Que va a intentar Salvar Se va a quedar atrás Es decir No, no No pienso ir Que esta gente Me ha tratado muy mal Ha tratado muy mal A mis compañeros Y a mi me la van a liar Ronda Para los chicos De Team Liquid Team Liquid Que ya va a ir 13-7 Ya se le pone de cara Este mapa El mapa de su elección Recordemos Segundo En caso de ser En caso de El segundo mapa Que se jugará La Mirage Y en caso de ser necesario Dus2 Es el tercer mapa Y si hay que Consigue el kill De Ico Haciendo un poquito De daño A la economía De Liquid Que de todas formas No es demasiado Demasiado buena No les sale Muy rentable A ellos perder armas Que peor es Que encima Les han reseteado El bonus Pues si Les resetean el bonus Eso no te viene nunca Bien Y menos todavía Desde el lado CT Fíjate el dinero Que tienen Que es muy pequeño Tienen un dinero Bueno Más que Bueno Justito Y ahora Acaban de pedir pausa Acaban de pedir pausa Ya los jugadores De Team De Moses Por supongo Pues se han puesto Con el 13-7 Y económicamente Están muy 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 mal La verdad es que están Lo van a intentar Pero lo tienen complicado Sí Ahora mismo Team Liquid Está bastante por delante Moses Sports Que va a tener que hacer Una eco esta ronda En la siguiente No va a poder comprar Aún así Prácticamente Casi nada Uff Complicado Complicado para ellos 6 rondas de ventaja Para Team Liquid Y A poco que A poco que se dejen ir Un poco más Van a notar Esa ronda número 15 Les pone en una situación Muy complicada Moses Sports Que no está siendo capaz De frenar Los ataques de Team Liquid Tampoco En ataque Consiguió Consiguió Hacerles demasiadas rondas No, no consiguieron demasiado Y Team Liquid Parece que están atacando Con bastante criterio No es que necesita Hacer esa pausa Para poder Para poder Simplemente replantear La defensa Replantear Cómo les está yendo la partida Y aquí los vemos Viendo también Aprovechando para beber Un poquitín de agua Y para Frenar un momento Es decir Un descanso Un segundo Y aparte Eso Dejar que no Bueno Sin más El hecho de frenar También la alegría Del equipo rival O la dinámica Del equipo rival Que muchas veces Es casi igual de importante El hecho de enfriar Un segundo la partida Hace que el equipo Que va ganando Pare un momento Y diga Bueno Vamos a plantearnos esto De cómo va a ir Cómo lo vamos a hacer Pero Al menos La dinámica De ir sacando de ronda Se la has quitado Por un momentito Bien Has conseguido parar un poco Al otro equipo También Para hablar un poco Entre vosotros Quitarte también La sensación De que llevas muchas rondas Perdidas Ya no solo enfriarlo Por la parte De los que están ganando Sino también Por los que están perdiendo Mirarlo un poco Con otra perspectiva Darse cuenta De que no está Todo perdido Y hablar de la táctica Que puedes pensar Para esta ronda Planarla con total Calma Esos dos minutos Dan para bastante Ya La pausa Que se termina Vemos que solamente Ha comprado Un Tazer Speedy Una P250 Nex Con eso Afrontarán la defensa Por parte de Team Liquid AW para JD 4K47 Todo tipo de granadas Y a ver A ver cómo atacan Y si les consigue sorprender Mouse Sports Ojo Nitro con el 2615 Que va Va volando La verdad es que va volando Va volando por el mapa Está haciendo un daño terrible En las filas de Mouse Sports Y van a ir solo con Con pistolas Van a comprar para la siguiente Van a intentar comprar Para la próxima Y van ahí a saco Van entrando rápido Nitro consigue la baja Sobre Chris J Se la devuelve Dennis Y Speedy Que consigue tasear A Giko Se pone en situación De 3 para 3 Speedy acaba muriendo Así que la ronda 3 para 2 Nico y Nex Contra el mundo Y Nico que va a tener Que hacer una ronda Muy buena Lo que pasa es que Tenemos a Simper Elige Y a JD por delante Y acaba de asomar Pues bueno Nex que le va a hacer El busteito Para que pueda ir Por el otro lateral Y a ver si se la consiguen jugar Ahí acaba de hacer el busteito Salta para arriba Y veamos que tal Les acaba saliendo El fuego Que nos está dejando En situación fea Nex queda a 14 Nex está empezando A buscar las balas Las balas que están encontrando El buen camino Simper que consigue cerrar Sobre él La ronda Se le mejora Ahora mismo A Team Liquid Y Nico que consigue matar Al primero No consigue con el segundo Elige que cierra Y la ronda Que pasa a ser Para los chicos de Team Liquid 14-7 Quieren finiquitar ya 14-7 eso sí Conseguían Quitar esas 3 armas Hacerle un poquito de daño A la economía de Team Liquid Van a tener que Que forzar un poco Ese dinero Tanto Nitro como Ico Tampoco se queda Muy allá JDM En caso de ganar esta ronda No se importa Todavía podría darles Una pequeña oportunidad Eso sí Ya 7 rondas de ventaja A una de la número 15 Y más es por Que va a tener que forzar Famas M4 UMP para Nico Speedy con esa mag 7 Y la WP de Chris J Pues sí, sí, sí señor Es lo que van a llevar Es lo que tienen Preparado Y Van a empezar a entrar Chris J Que empieza a recibir lo suyo Que lo acaba matando Rápido Atravesando Dennis Se consigue una kill Next la otra Alimentar y ir a por el resto Dennis está muy bien posicionado Suelta unas poquitas más JDM saca el AWP Para empezar a cerrar Las rondas Busca la cabeza La consigue La encuentra 2 para 3 Siempre preparado Con el AK 47 100 de vida Lo podría hacer Si no fuera porque Speedy Le acaba de volar La cabeza Con Con el este Con el Con la Max 7 La ronda Para 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 esto Para Para Mossy Sport Como comentaba anteriormente No tiene demasiado dinero Team Liquid Va a tener que hacer una eco O forzar demasiado Cosa que no aparece Van a comprar unas pistolas Mossy Sport Que puede acercarse Poquito a poquito En el marcador Volverá a llevar Speedy 10 a 9 a 7 2 AK 47 Para Nico Y para Dennis Next con SM4 AWP Para Chris J Veremos Como le sale Esta ronda Pues van por ahí Van por ahí Van entrando En la ronda Que como decías Es económica Nico acaba con el primero Elige que se la devuelve Con la P250 Llega Speedy Para ver si se ha asomado Alguno Por cerca Y Chris J Que ya está esperando Con el AWP Para pegársela Vamos y van Asomando ya Poco a poco Los jugadores Chris J Que está esperando Justo detrás del humo Y tiene también al rival En este caso a Simple Esperando Y Simple Que le acaba pegado A través del humo A Chris J Lo acaba de reventar Lo acaba de dejar Totalmente aparcado Recupera la AWP Se la pega Speedy Se queda solo Con el AWP Contra 3 Pero ojo Que es Simple Que si alguien puede hacerlo Es él Le tiran el fuego Se queda 80 y pico 70 Se está quemando 55 Empieza a correr Y dice si quieres desactiva Que la AWP es mía Hasta luego 14 a 8 Anotará la ronda Mouse Sports Una menos Una menos De diferencia Con Timble Y Quid Mantiene ese AWP De Simple Que consigue Mantenerse con vida Van a poder comprar Sus compañeros Además Ahorra un buen dinero A su equipo Por parte de Mouse Sports Sigue Speedy Con esa escopeta No sé yo si la cambiará AWP para Chris J 2M4 AK47 Para Dennis Y no Parece que Speedy Finalmente se siente cómodo Con la escopeta Se siente más tranquilo Y aquí Van tirando Van entrando ya Por la zona De larga Esta ronda Con armas Que es importante Ahora mismo Para Team Liquid Si consiguen meter esta ronda Realmente dejarían a Mojis Por una situación Bastante fea La Max 7 Que hace Bueno Speedy Le ha sacado un rendimiento Brutal Le ha sacado un rendimiento Brutal A esa Max 7 Y siguen estando Esas 4 AK Y el AWP Preparada Para poder Darles el tiro Lo suficientemente Potente Para poder Aparcarlos Así que bueno La ronda con armas Que se va Retrasando un poco No están teniendo Demasiados intercambios Es lo normal No quieren liarla Demasiado rápido Y con esto A ver Veamos como Como sigue Veamos como sigue Nitro Que va a tirar el humo Van a tirar los humos Para la zona De veo Al menos es lo que parece Acaba de tirar unos JDM También los compañeros Nico que está empezando a hacerles La parte por el otro lateral JDM que acaba perdiendo Y la AWP Ha perdido también la cabeza Porque se la ha volado Rápidamente Next que está también Que se sale Y ojo porque los chicos de Mojisports Parece que no quieren dar Su brazo a torcer Y no quieren perderlo O ir a buscarlo Dennis que consigue la baja Se queda Elix Elix que mata al primero Pero le quedan Cuatro Bueno Casi nada Lo tiene prácticamente hecho Siempre que si son cuatro solo Lo tiene casi Pues nada Es Dennis el que cierra Y ronda para Mojisports Se acercan Que se acerque al Coco Que se acercan ya Que los pillan 14-10 Solo cuatro rondas de ventaja Se va acercando poquito a poquito Mojisports Forzando Ecos Esta va a ser una nueva No es el que fuercen demasiado Y un jugador con 6K JDM Pero hay varios Que no llegan a los tres Vemos como compran Algunas Teknines No será de momento Lo que tengan Para realizar el ataque Por parte de Mojisports Pide que sigue Con esa escopeta Sin ningún tipo de problema M4 Para Nico AK-47 Para Nex y Dennis Y XJ que sigue Con esa WP Que les está dando Muy buenos resultados Desde esa ronda de armas Solamente han concedido dos Y han anotado cuatro Necesitan de momento Cuatro más Para empatar el partido Pues sí Les dan cuatro rondas Para empatar Nico que consigue Ojo Que les da flash Que ha sido bastante buena Consigue matar a dos No al tercero Krish J que está esperando A que asume alguno Falla el disparo Elige consigue otra kill más Ojo porque Elige se está poniendo las botas Suelta la bala No mata A Nico Llegan entrando rápido Krish J consigue doble baja rápida Nex que había matado a Elige Y ronda Para los chicos de Mojisports Ponen el 14-11 Es verdad han quitado dos armas Pero no lo suficiente Como para poder cerrar ya El partido 14-11 Se van acercando Poquito a poquito En el marcador Mojisports Solamente tres Ya las que tiene De ventaja Team Liquid Y esperando Esperando a anotar Una de estas Porque es que Lo necesitan bastante 4K47 AWP para JD Bastantes humos Bastantes flashes Bastantes incendiarias Por parte de Mojisports WWP para Nico Y para Chris J Y ojo Speedy ha cambiado esa escopeta Por SM4 Pues si Cambio la escopeta Por M4 a 4 Y viene a ser Algo positivo Por cierto Comenta en los drops Que si se dropea más aquí En el inglés Es lo mismo Exactamente lo mismo Es exactamente Lo mismo En una En uno o en otro Así que No tengáis preferencia En sí por ello Sino donde más os guste Y para adelante Nitro Consigue la baja sobre Speedy Pero Dennis y Speedy Habían hecho las bajas Sobre Siempre Y sobre Nitro al final Y las rondas Se ponen 3 para 3 Van entrando por zona de rampa Nico Que va a tirar la flash Por encima Y va a intentar Ir a A por el resto Nico todavía Esperando Le tiran el fuego Lo quieren hacer apartar Pero el fuego ha ido un poquitín más a la derecha De lo que debería Con la izquierda Según Punto en el que mires Ha que hacer un poquitín de ruido Un poquitín más Se queda 60 Va a tener que empezar a retroceder Y es como porque está en 3 para 2 Va a tener que hacerlo bien JDM que consigue la baja Sobre Chris J Solo queda Nico Nico con el AWP Pero acaban de Bueno Menuda volada que le acaba de pegar A Elige Y estoy intentando ver Si hay alguien Acaba de tirar la Bueno La incendiaria Para esa zona Y Nico que va a tener que ir Para un lado o para el otro Y le van a cazar por la espalda Todavía es JDM el que se está Tomando las cosas con calma Y no La ronda Que la acaba cerrando Hiko 15-11 Y se queda más cerca Del final del primer mapa Enorme 15-11 Team Liquid por delante Vuelve a anotar una ronda Y se pone un poquito más cerca Acaricia casi Ese primer mapa para ellos Recordemos el de su elección Ahora les quedará Les quedará anotar la última Vamos es porque va a poder comprar Con bastante comodidad WWP de nuevo para ellos Para Nico y para Chris J Y 3M4 Para Next Dennis y Speedy Y por parte de Team Liquid Y de anticas setups Que en rondas anteriores JDM, AWP 4K47 para los demás Pues sí Van a ir todos con armas Todos bien vertrechados Nico el que menos Quizá no hay Que va con el AWP Y con el Kevlar Sin nada más Y ojo porque falla el disparo No le ha dado Al jugador rival Le ha dado un poquitín más a la derecha Le iba, bueno, bracito Se ha quedado por poco Y al final Bueno, Nico que le pega a Nitro Pero le ha tratado en las patas Le ha dado las piernecitas Se acaba fallando Nitro se le acaba pegando Con el AK47 No tenía más opción Tiene que recargar Ese cerrojo De la AWP Y Dennis que va entrando Rápido para punto Para soltar balas Va a entrar a soltarla rápida Tira la piña La piña no va mal encaminada No, no ha matado a Nitro Así que Van a tener que esperar 3 para 5 Y Team Liquid Que quiere cerrar ya el partido Dennis que ya prácticamente No sale por donde está Quiero que mata a 2 Elige el último Y ronda para Team Liquid Pone el 16 a 11 Y se acabó el partido Bueno, se acabó este primer mapa Y nos iremos ya Para el segundo Para el que, bueno Podría ser decisivo Si se lo lleva Team Liquid Ya Apague, vámonos Vamos ya al segundo mapa A esa elección De Mouse Sports Ese Mirage Caso de De que lo gane Mouse Sports Y nos necesitamos Ese tercero Será un 2-2 Como decía Team Liquid Ganó 16 a 11 Consigan otra vez Esta última ronda Además no había perdido Ningún arma Le sale perfectamente Poco más que decir Un buen partido Team Liquid Parecía por momentos Que Mouse Sports Se acercaba Finalmente No ha sido posible Y los americanos Que consiguen Ese primer punto En este Best of Three No como se estaban Abrazando ya Los jugadores Más que nada Porque habían ganado De una forma más o menos Relajada Los chicos de Mouth Que van a tener que hablar un poco Que es lo que ha ocurrido En este mapa Ciertamente Era Liquid Quien piqueaba Cobblestone Pero no ocurre Absolutamente nada Van a tener otro mapa Para poder Empezar a darle la vuelta Como mínimo Para poner Las tablas En el marcador Y luego a partir de ahí A por el resto Está echando un poco de bronca Parece que es como un discurso Motivador En el que se está acabando De matar Pero fíjate Fijaros que los jugadores Están como cabizbajos Acaban de perder el mapa Y nada Les está dando ahí Cera Está dando cera De la buena Pues cracks Volvemos en un momentito En cuanto empiece El segundo mapa Que volverá En un momentito Viene el mapa En nada Y lo tendremos Pues nada En un momento En nada En cuanto empiece Ese miraje Entre Mouth Y Team Liquid Hasta ahora Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!